Las actividades de pre-ingreso son muy importantes para los ingresantes futuros de 2024 y en adelante porque van a favorecer el nivel con el que ellos entran a la universidad y así poder tener un mejor ingreso, conocer mejor las materias, conocer mejor su carrera y al mismo tiempo les ayuda a permanecer y a poder afrontar la parte académica de su carrera. En esta oportunidad podemos contar con estudiantes de la universidad, pero también están los chicos de las escuelas secundarias. Así es, están ahora representantes de todos los centros de estudiantes de las diferentes facultades de la Uni así como representantes de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios que están en representación de los centros de estudiantes de todos los centros secundarios. En el diálogo que ustedes pueden tener con los estudiantes, ¿qué les manifiestan? ¿Cuáles son sus miedos, sus expectativas? ¿Qué es lo que buscan para el 2024? Y lo primordial es que empiecen una carrera que les guste, que sepan que se quieran dedicar a eso y que todas las dudas, todos los miedos que puedan tener al comienzo de esta etapa los van a ir resolviendo y que pueden contar tanto con los equipos de la universidad como con los centros de estudiantes y sus representantes para ayudarlos a resolver cada duda, cada consulta, cada problema que afrontan. Desde la Federación Universitaria, ¿qué les brindan a los estudiantes? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto al año propio? Digo, como Federación. Como Federación esperamos que el próximo ingreso y que estas actividades de preingreso sean multitudinarias porque realmente ayudan tanto a la juventud a poder tener un futuro, una carrera, un título en un futuro y bueno, la universidad, que lleguen estudiantes nuevos significa una diversidad grandísima de ideas, de conocimiento, de nuevos proyectos y eso está bueno que los chicos cuando entren se vengan y se familiaricen con todo lo que es el ambiente universitario.